Hola que tal hoy me encuentro aquí sobre insurgentes un domingo 4 de abril y realmente hay muy poco tráfico muy poca gente prácticamente ningún me acaban de ofrecer cubo de bocas prácticamente casi ninguno este negocio abierto hacía tiempo que no se veía así la ciudad de hecho hace precisamente 11 años en el 2011 cuando se suscitó el golpe de gripe porcina y de hecho llevo sin trabajar desde el día 20 de marzo que se suspendieron todas las horas al parecer vamos a regresar hasta el día 20 de abril eso depende de como evolucione la contingencia y la tranquilidad sobre todo la enfermedad vean esta avenida insurgentes es una de las más transitadas de lunes a lunes y hoy en día vean en un día normal sin contingencia sanitaria nada aproximadamente llegas a ser tres horas de norte de norte a sur y de sur a norte obvio vas de norte tres horas tres horas tres horas tres horas fácilmente y 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 sugestión no sé si les ha pasado que por ejemplo ven a una persona bostezar y después ustedes bostezan es un acto reflejo y y y está dormido y 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 prácticamente vacía muy pocos establecimientos abiertos las pizzas los pastos la farmacia una papelería y 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 hasta ahorita no me han dicho nada de que me voy a en casa o algo y 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